Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayuda con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. El 17 de junio de 2004, cuando la hermana Jiang Songzhu fue al mercado en la provincia de Gizhou, en China, pensó que sería solo otro día. Junto a su suegra Jiang recorrió el mercado, repartió literatura cristiana y le contó a la gente sobre Jesús. Sus acciones pronto se notaron y fueron arrestadas. Incluso cuando la policía detuvo a las dos mujeres, Jiang no se desanimó. El arresto y el sufrimiento son una parte habitual de la caminata cristiana en China. Pocos sabían, la esposa y la madre de 34 años, que al día siguiente entraría en la eternidad, golpeada hasta la muerte, mientras estaba bajo custodia de la policía china. Si bien es posible que no suframos el mismo tipo de persecución que nuestros hermanos y hermanas en Asia, en el mundo musulmán y en otros lugares del mundo, Jesús nos aseguró que seríamos perseguidos. La escritura nos dice en Mateo 5.10, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a hablar este día de la República de China. Oficialmente es conocida como la República Popular de China. Es un país al este de Asia y es el país más poblado del mundo, con una población de alrededor de 1.435 billones, según las estadísticas de 2019. Para que puedas comparar, la población del mundo, según la ONU, a final de 2019 alcanzó los 7.700 billones. Eso quiere decir un 18.64% de la población mundial. Con una superficie de aproximadamente 9.6 millones de kilómetros cuadrados, es el cuarto país más grande del mundo, siendo Rusia el primero, Canadá el segundo y los Estados Unidos el tercero. Tiene una población cristiana de aproximadamente 97.2 millones en su territorio y bajo un régimen comunista opresor. El Estado reconoce cinco religiones, el budismo, el protestantismo, el taoísmo, el islam y el catolicismo. La práctica de cualquier otra fe está formalmente prohibida, aunque a menudo se tolera, especialmente si se trata de las creencias tradicionales chinas. Las organizaciones religiosas deben de registrarse en una de las cinco asociaciones religiosas patrióticas sancionadas por el Estado, que son supervisadas por la Administración Estatal de Asuntos Religiosos. Debemos de recordar que el Partido Comunista Chino es oficialmente ateo. El partido prohíbe a sus casi 90 millones de miembros a tener creencias religiosas y ha exigido la expulsión de los miembros del partido que pertenecen a organizaciones religiosas. Los funcionarios han dicho que la membresía del partido y las creencias religiosas no son compatibles y desalientan a las familias de los miembros del partido a participar públicamente en ceremonias religiosas. Aunque estas regulaciones no siempre se aplican estrictamente, el partido toma medidas para trazar una línea más clara sobre la religión. En 2017, el periódico oficial del partido advirtió a los miembros de confiar en la religión, calificándola de una anestesia espiritual. Los funcionarios de seguridad pública chinos monitorean tanto a los grupos religiosos registrados como a los no registrados para evitar actividades que perturben el orden público, perjudiquen la salud de los ciudadanos o interfieran con el sistema educativo del Estado, según lo estipulado por la Constitución China. En la práctica, sin embargo, el monitoreo y las medidas represivas a menudo apuntan a actividades pacíficas que están protegidas por el derecho internacional, nos dicen los vigilantes de los derechos humanos. En general, los grupos religiosos se han visto arrastrados por un control aún más amplio impuesto por el Partido Comunista Chino sobre la sociedad civil y una inclinación ideológica cada vez más antioccidental bajo el régimen de Xi Jinping. China es el hogar de una de las mayores poblaciones de prisioneros religiosos que existen, probablemente decenas de miles. Mientras están bajo custodia, algunos son torturados o asesinados, dicen los grupos de derechos humanos. Los casos de detenciones arbitrarias y violencia llevada a cabo con impunidad han llevado a organizaciones internacionales a designar a China como un país de particular preocupación por la falta de libertad religiosa y la represión desde el año de 1999. Debe recordarse que China es un país muy grande y la situación de los cristianos puede ser muy diferente en las diferentes partes del país. Sin embargo, es correcto decir que la situación de los cristianos se ha deteriorado en toda China. El gobierno chino quiere sinicizar todas las ideologías religiosas del país, es decir, hacer que las creencias, incluido el cristianismo, coincidan con su interpretación del comunismo. Esto significa un constante goteo de presión donde el gobierno aumenta la vigilancia y el control y las restricciones de los creyentes. La sinicización se define como llevar a las personas que no son de ascendencia china bajo la influencia de la cultura china. Es un proceso en el que las sociedades que tradicionalmente no son chinas se ven influenciadas por las comunidades chinas, adaptándose a su cultura, costumbres y estilo de vida. Las nuevas restricciones en Internet, las redes sociales, las organizaciones no gubernamentales y las regulaciones sobre la religión de 2018 se aplican estrictamente. Se extienden cada vez más por todo el país y limitan seriamente la libertad de religión. La presión para alinearse con la ideología prevaleciente de alabar los logros del Partido Comunista se ha vuelto mucho más fuerte y posiblemente representa uno de los mayores riesgos para los cristianos a largo plazo. Se solía decir que el gobierno tomaría medidas enérgicas contra las iglesias consideradas demasiado grandes, demasiado políticas o demasiado conectadas con intereses extranjeros. Hoy eso solo es una guía. Muchas iglesias están siendo monitoreadas y cerradas. No solo iglesias en casas independientes, sino también algunas iglesias aprobadas por el gobierno. El gobierno incluso prohibió la venta en línea de Biblias desde el año 2018. Todas las iglesias son percibidas como una amenaza si se vuelven demasiado grandes, demasiado políticas o que invitan a extranjeros al país. Una política de sinicización de la iglesia es cada vez más influyente porque el Partido Comunista depende en gran medida de la identidad cultural china para mantenerse en el poder. Las nuevas restricciones en Internet, las redes sociales y las ONG y las nuevas regulaciones sobre religión limitan seriamente la libertad. Sin embargo, los cristianos están sufriendo no solo por la introducción de nuevas leyes, sino también por la implementación más estricta de las ya existentes. Además, cuando su comunidad y familia descubren a un converso del Islam o del budismo tibetano, generalmente son amenazados, físicamente dañados e informados a las autoridades locales. Todo en un esfuerzo por recuperarlos. Los cónyuges pueden verse obligados a divorciarse y los hijos pueden ser separados de los padres cristianos. No hubo asesinatos reportados en el periodo de la lista mundial del año 2020, en el que estamos ahorita. La acción estatal contra las iglesias fue de la mano de los interrogatorios y a veces la detención y el arresto de líderes cristianos, así como las amenazas a los miembros de la congregación. Algunos ataques involucraron iglesias de alto perfil. Tales incidentes ocurrieron en varias provincias, con énfasis en Henan, una provincia populosa con una considerable minoría cristiana. Pero fue mucho más allá de las fronteras de Henan. Yangtze era otra área de donde provenían muchos informes. La interrupción de los servicios de la iglesia a menudo estaba en manos de miembros de las fuerzas de seguridad o del departamento de trabajo del Frente Unido, y a veces turbas contratadas localmente. Hubo muchos incidentes de cruces en el exterior de los edificios de las iglesias, que fueron destruidas, tanto los de las iglesias registradas como de las iglesias en casas por igual. También hubo muchos casos de propietarios presionados por las autoridades para cancelar los contratos de alquiler con las iglesias. Tres casos ampliamente publicados involucraron la red de iglesias en casas de Sion en Beijing, la iglesia en casa Goldman Lampstand en Shang-Chi, y la redada en diciembre de 2018 de la iglesia Early Rain Covenant Church en Chengdu, todo dirigido a hostigamiento y cierre. La amplitud y profundidad de la campaña contra las iglesias también se puede ver por la reacción altamente inusual de las iglesias en casas no registradas en Beijing, que emitieron una declaración conjunta llamando a las autoridades a respetar la libertad de religión consagrada en la Constitución de China. En seis meses, hasta diciembre de 2018, más de 600 pastores de iglesias en casas habían firmado el documento. Actualmente, las Biblias se pueden leer por Internet en China, pero no se venden en línea. Oremos para que los cristianos chinos no pierdan el acceso a la Biblia. Oremos para que Dios les dé valor a los creyentes y se reúnan a medida que la cultura se vuelve cada vez más hostil contra las iglesias cristianas. En julio de 2019, las autoridades de una ciudad del norte de China abrieron una línea telefónica especial para que los ciudadanos informen sobre actividades religiosas no autorizadas, como evangelismo, distribución de publicaciones ilegales y la organización de eventos no aprobados. En algunas áreas del país, a los niños no se les permite asistir a los servicios de la iglesia, lo que sugiere esfuerzos apremiantes para detener el crecimiento del cristianismo para las generaciones emergentes. Oremos para que los niños tengan acceso a aprender más sobre su fe en Jesús. Oremos también para que las iglesias en las casas florezcan en todo el país y para que los nuevos líderes puedan guiar estas iglesias a pesar del gran riesgo. Justo después de que cientos de policías allanaron la iglesia de su casa en China, el pastor Jiang predicó esta poderosa escritura. Mira, te he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que tienes poca fuerza, pero has cumplido mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la cita de Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. En este momento, las iglesias en China se están cerrando y los cristianos como el pastor Jiang están bajo una presión cada vez mayor. Algunos han sido arrestados y encarcelados. Jiang dice que la persecución en China es comparable a la persecución que China vio bajo Mao Zedong durante la revolución cultural del país en los años 60. La gran iglesia subterránea de la que él forma parte ha visto de primera mano lo que el presidente chino Xi Jinping comenzó en un movimiento para exprimir a la iglesia y detener el crecimiento del cristianismo. Pero en el fuego, Dios está refinando a su pueblo. La historia del pastor Jiang nos recuerda que la mano de Dios se está moviendo en los corazones y en la vida de sus fieles. China está tomando medidas enérgicas contra la religión. Eso es obvio. Desde demoliciones de iglesias, arrestos de pastores, restricción de Biblias, hasta la ley que prohíbe a los niños en las iglesias, los patrones son claros. Por medio de la tecnología que China está desarrollando amenaza con estrangular a la iglesia cristiana. China monitorea todo el uso de internet en el país, prohíbe directamente a algunos servicios como Facebook y vigila cuidadosamente el servicio que ofrece WeChat en toda China. Esto significa que las pláticas religiosas siempre están bajo el microscopio. Bajo la promesa de seguridad, China instaló por la fuerza cámaras de vigilancia en las iglesias de todo el país, en sus santuarios y también en sus vestíbulos. Las iglesias que se niegan pueden cerrarse y los pastores pueden ser enviados a la cárcel. Quiero contarte la siguiente historia. El pastor J. H. Crowell, cuando tenía unos 16 años, se embarcó en un velero donde era el único cristiano con una tripulación de doce. Antes de dejar a su madre, él le prometió encontrarse con ella tres veces al día en el trono de la gracia de Dios. Así que regularmente bajaba y oraba en voz alta. Él pensó que debía de hacerlo. Aquellos de la tripulación le arrojaron pedazos de leña y le lanzaban cubos de agua, pero no pudieron apagar el fuego que había en su alma. Luego lo ataron al mástil y le dieron 39 azotes en la espalda y aún así continuaba orando. Atáronlo entonces a una cuerda alrededor de su cintura y lo arrojaron por la borda. Nadó lo mejor que pudo y cuando agarró el costado del barco lo empujaron con una vara. Finalmente su fortaleza cedió y suponiendo que tenían la intención de matarlo, oró para que Dios los perdonara y gritó, envía mi cuerpo a mi madre y dile que morí por Jesús. Luego fue arrojado a cubierta ya inconsciente, pero después de un tiempo volvió en sí. La convicción comenzó a apoderarse de los marineros. Antes que llegara la noche dos de ellos se habían convertido gloriosamente. Dentro de una semana todos a bordo, incluso el capitán, fueron convertidos y salvados. Voy a finalizar con la siguiente cita bíblica que la encontramos en Mateo capítulo 10 verso 16 al 17. El Señor Jesucristo nos dice, miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas. Mi hermano, yo te invito a que pongas tu mano en tu corazón. Te invito a abrir tus ojos a la realidad de la iglesia en lugares como China. Ser seguidor de Cristo no es nada fácil. ¿Cómo crees que sería tu reacción en una atmósfera tan hostil como esta? ¿Estarías de pie y firme por tu fe aunque así tuvieras que enfrentar la tortura y probablemente la muerte? Quiero dejarte meditando en esto. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!